¿Qué es la crisis de la protesta? Puede ayudar, sobre todo una protesta anclada en los valores y garantías que están en la constitución, es decir, una protesta pacífica, democrática contribuye, pero a ver, tal y como yo veo esto, Germán, esto es como una simultánea de ajedrez, en la cual tú juegas en varios tableros, ¿cuáles son esos tableros que yo veo en los que se desarrolla la disputa entre, ya no solo gobierno y oposición, sino la disputa entre una mayoría de la población que demanda cambio político? Eso es lo que dicen los estudios, siete u ocho de cada diez demanda cambio político. Y el establishment que bloquea la posibilidad de la aceleración de una consulta que destrabaría la disputa. Bueno, esos ocho tableros, en mi opinión, son, primero, la opinión pública nacional, segundo, el territorio o el tablero de la movilización social, tercero, la opinión pública internacional, cuarto, los organismos multilaterales, quinto, presidencias y parlamentos de otros países, sexto, elecciones. Séptimo, este es un tablero muy importante para mí, en donde deberíamos empujar desde varios sectores sociales y políticos, crear espacios de interlocución entre el chavismo y la oposición, crear espacios de interlocución. Claro, pero no es un diálogo formalizado entre gobierno y la dirección política de la oposición. Me parece que para empujar en la dirección de un diálogo que sea eficaz entre gobierno y la oposición a la postre, hay que empezar a celebrar, a crear espacios de interlocución abajo, abajo. Es decir, en diversos sectores sociales con el chavismo moderado, el chavismo descontento, el chavismo... El chavismo de base. Es correcto, es correcto, porque a la postre, a la postre tenemos que ponernos de acuerdo sobre algunas reglas de juego tan pronto se produzca el cambio. No es factible pensar en la idea de que si la oposición llega al poder, el chavismo va a desaparecer. El chavismo es una fuerza política instalada, eso hay que comprenderlo. Así a usted le gusta o no le guste, es una fuerza política instalada. Estoy hablando de chavismo, no de gobierno, la distinción es deliberada. Entonces ese es un séptimo tablero que me parece que hay que empujar. ¿Qué cosas se pueden discutir en ese tablero? Por ejemplo, en esas conversaciones de qué cosas se pueden hablar, si hay diferencias evidentes entre el chavismo y la oposición. Por ejemplo, se puede hablar sobre reglas de juego. Se puede hablar sobre la representación proporcional de las minorías, que es una cosa que está resintiendo incluso... ¿No obedece eso a los sectores que se plantean en la constituyente? Lo que pasa es que hay el problema de fondos, Germán, es si tú operacionalizas las reglas de juego que está planteando el presidente Maduro, lo que vas a tener es una asamblea nacional que tiene una constitución corporativa o semicorporativa, por lo menos la mitad de ella, es lo que ha planteado el presidente, de 500 diputados a la asamblea nacional constituyente, 250, y la otra mitad habría que ver cuáles son las reglas de juego. Ya de entrada, semejantes reglas de juego para la competencia van a hacer que una mayoría quede subrepresentada y que una minoría sea sobre representada. Mucho más allá, por cierto, de lo que ya el propio sistema electoral consagra. Entonces, semejantes reglas de juego, por supuesto, distorsionan la representación política en un órgano tan importante como ese, que tiene plenos poderes, es plenipotenciaria, y por otro lado no reflejan, digamos, la verdadera correlación de fuerzas en la actualidad. John, hacíamos una pregunta anterior en relación a la experiencia. La constituyente del 99 se obedeció a un agotamiento de un modelo que ya se había extinguido prácticamente. ¿Obedece esta situación hoy a esa misma circunstancia? En mi opinión no, Germán. Ya que estás hablando del chavismo. En mi opinión es una huida hacia adelante, para decirlo pedagógicamente. Es una huida hacia adelante. El gobierno está experimentando quizá el peor momento de toda su historia en 18 años, especialmente en este trimestre, entre abril y junio, por razones económico-financieras, pero también porque el malestar ya no haya como ser canalizado a favor del gobierno. Es decir, el malestar está jugando claramente en contra del gobierno. Está poniendo en riesgo su perdurabilidad. Está poniendo en riesgo su capacidad para asignar decisiones, su gobernabilidad. Entonces pienso que no. Es más, es una gran ironía de la historia, lo comentaba en estos días por el Twitter, que un proyecto que arranca, así usted haya estado de acuerdo o no con ese proyecto, un proyecto que arranca defendiendo públicamente la democracia participativa y protagónica, se niegue de forma sistemática durante año y medio a celebrar consultas con voto directo, universal y secreto. Es una gran paradoja, una gran contradicción. Es decir, ¿cómo puede ser leído hoy el proyecto chavista? A la luz de lo que está haciendo el presidente Maduro con esta convocatoria. En verdad creo que está poniendo en riesgo el proyecto del presidente Chávez. Creo que lo está poniendo en riesgo. ¿Qué hacen? Bueno, en este momento, primero encuadrar la disputa con estos ocho tableros. Me faltó uno que es el del sector empresarial, pero lo despacho rápidamente. Pero de esos tableros, en mi opinión, Germán, el más importante en este momento es que nos sentemos a conversar. No estoy hablando, repito, de un diálogo entre gobierno y oposición. No lo veo factible, por cierto, en estos momentos. Para que un diálogo de esa naturaleza tenga viabilidad, ambos tienen que tener capacidad mutua de chantaje y de concesión. De chantaje en el buen sentido, de disuasión, de presión. Y yo no veo a la oposición con capacidad de disuasión respecto del gobierno. No le ha formulado todavía una amenaza real. En ese momento es que veo que el gobierno sí va a tener que sentarse a conversar. Entre tanto, desde diversos sectores sociales podemos presionar y celebrar conversaciones que permitan algunos acuerdos básicos sobre reglas de juego. Por ejemplo, aquí hay que plantearse en serio, Germán, la coexistencia política entre los sectores en el futuro. Hay que planteárselo en serio. En mi modesta opinión, no sé qué piensas tú, pero en mi modesta opinión, el gobierno desde el inicio planteó un juego sumacero. Un conflicto existencial. Y el proyecto está formulado. ¿A qué nos llevaría esto en todo caso? Un enfrentamiento, ¿no? Bueno, tal y como están los acontecimientos, a una escalada del conflicto. Hacia allá estamos yendo. Y yo estoy sumamente preocupado por eso, pero digamos genuinamente preocupado por eso porque, como lo decías tú mismo antes de que arrancara la entrevista, cuando estos procesos de violencia arrancan, no se sabe ni cómo se desarrollan ni cómo terminan. Y por lo regular la historia dice que, y especialmente en América Latina, el saldo es muy negativo. Experiencia Colombia, ¿no? Cómo no, la experiencia Nicaragua, por ejemplo, Guatemala, El Salvador. Pero lo que sí es que siempre vamos a tener que sentarnos a dialogar. Claro, entonces tenemos que llegar a un consenso básico. Tenemos que garantizar modalidades y mecanismos para coexistir mutuamente en unas condiciones, vamos, de normalización política. ¿Y para ti esta Asamblea Nacional Constituyente contribuye verdaderamente a que consigamos la paz? En mi opinión, repito, tal y como están siendo planteadas las bases constitucionales, las bases comiciales de la consulta, no contribuye, más bien contribuye a recrudecer el conflicto. Contribuye exactamente a lo contrario. ¿Es legítima y legal? En mi opinión, no es ni legal ni legítima. Ni legal ni legítima. ¿Y qué es legitimidad, Germán? Sí. Rapidito. Así es. Rapidito. La creencia de que las instituciones políticas existentes son mejores que otras que pudieran haber sido establecidas. Estas son las instituciones que deseamos que existan en lo sucesivo. Con estas prácticas, no. Entonces, estas instituciones con estas bases comiciales pueden exigir obediencia. Que aún no han salido, ¿no? No las han mostrado. Claro, pero ya se asoman cuál es la forma de composición de la Asamblea Nacional Constituyente. Ya se asoma. ¿Y cuál debería ser lo idóneo para que aquí haya un...? Bueno, es que en mi opinión la Constituyente no es una materia que debamos estar debatiendo en este momento. Es decir, ¿realmente lo que hace Venezuela es redactar una nueva Constitución? En mi opinión, no. En mi opinión, con la Constitución que tenemos, con algunas enmiendas, basta. Por ejemplo, yo soy de los que pienso que esta Constitución es buena para unas cosas y que amerita algunas correcciones. Por ejemplo, el hiperpresidencialismo consagrado en la Constitución hay que corregirlo. Por ejemplo, ¿hay que consagrar más claramente los pesos y contrapesos? Sí. Pero con esa Constitución está bien. Danos una reflexión al país. Mire, lo mejor que yo puedo sugerir en este momento, en donde todos nos sentimos agobiados por la conflictividad, por la situación económica, es sentarnos a conversar con seriedad, especialmente con sectores de la oposición y del chavismo, que estamos pensando en una coexistencia mutua en el futuro. Yo sé bien que el clima de opinión de hoy es de intolerancia, hasta de cierto punto de irracionalidad, en virtud de los fallecimientos de manifestantes, muchos de ellos muy jóvenes, por cierto. Y yo también estoy muy irritado por esa razón. Pero si no entendemos que tenemos que sentarnos a conversar, y no estoy hablando de un diálogo, repito, entre gobierno y oposición, estoy hablando de un diálogo entre sectores de la oposición y el chavismo de base. Si no comprendemos la urgencia de esto, las cosas se pueden poner mucho peor. La disposición y la voluntad política por parte de nuestros líderes son los elementos fundamentales para dar inicio al entendimiento que necesita el país si nos proponemos alcanzar la paz y el sosiego que todos necesitamos. Debemos comprender que la paz comienza por el respeto que tenemos de nosotros mismos y por cómo tratamos a nuestros ciudadanos. La solución no es la intolerancia ni la descalificación del otro. Es imprescindible que impere el respeto de quienes pueden tener opiniones distintas sin que esto nos impida entendernos en aras de trabajar por el objetivo de sacar a Venezuela de la profunda crisis por la cual transita. Pero avanzaremos muy poco si nuestros políticos no se ubican a nivel que las circunstancias del país lo exigen. Hagamos el esfuerzo por alcanzar las metas que permitan hacer viva la proclama de nuestro libertador de ofrecer la mayor felicidad a nuestro pueblo. Ostentar el poder debe ser sinónimo de capacidad para dar respuesta a los compromisos contraídos con quienes en algún momento nos dieron la confianza y la responsabilidad de encauzar el país por la senda del progreso y la paz. Es el reto y compromiso para con nuestras generaciones por venir. Queremos expresar nuestra solidaridad a los periodistas y comunicadores sociales que han sido injustamente agredidos en estos recientes episodios de violencia en cumplimiento del sagrado deber de mantener informados a todos los ciudadanos. Este domingo los espero con Germán Ferrer.